Anuel rompió el silencio tras el rumor de que Lauriza Vedra, su nueva novia, es transexual. El reguetonero, de 31 años de edad, reaccionó de manera contundente tras los rumores en torno a sus preferencias sexuales. Anuel ha estado en boca de sus fanáticos en los últimos meses. Y es que luego de haber estado delicado de salud, le apareció en público y lo hizo junto a su novia, de la cual se está asegurando que es una chica trans. Anuel publicó una historia halagando su novia, donde expresó que ella está rica y que nadie le quita el brillo, escribió Anuel en sus historias de Instagram, dejando claro que no le interesa lo que hablen de él y de su nuevo amor. Con quien mantiene una relación desde hace unos meses, recordemos que la semana pasada, Anuel retomó sus redes sociales, tras una crisis de salud que lo llevó a debatirse entre la vida y la muerte, según un comunicado que compartió en octubre pasado. El reguetonero confirmó que disfruta la vida y la compañía de su pareja. Y es que, la pareja se dio cita en un partido de la NBA donde se dejó ver muy cariñosa e incluso compartió algunas fotos junto a su nuevo amor en su cuento oficial de Instagram. Lo que llamó la atención fue que varios usuarios de redes comenzaron a poner en duda las preferencias sexuales del cantante, ya que comentaron que su nueva pareja parecía ser una chica transexual. En ese momento Anuel no respondió a los ataques, ya que no tenían ningún fundamento y fueron lanzados únicamente por el aspecto físico de Lauriza Vedra, de quien se conocen muy pocos detalles.